Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me encanta Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en tu todo Tengo que colgar Juniors, 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 juniors Junior Badani, directamente desde el Beni, el paraíso tropical de Bolivia. Vamos a ver si ha sido suficiente para poder convencer a mis compañeros. Por favor, David Yoni, ¿qué te ha parecido, hermano? Estoy con sentimientos encontrados, para ser muy sincero, como siempre. Hay algo que es un problema, pero es solucionable, que es la emisión, o podés llamarlo colocación vocal, donde no está bien colocado y no hace que brille tu voz. Creo que hay un potencial interesantísimo que necesita trabajo, y creo que se puede pulir. Yo creo que le daría a la silla número 6. ¿Ves cómo somos? ¿Ves cómo somos? Hay que escuchar, vamos lento, que estamos apurados. Mira, para un cantante siempre es muy importante arrancar y terminar, si bien tiene que ser afinado en toda la canción, pero los principios, los finales tienen que ser bien claritos. Yo sé que Fer te va a dar la silla. Muchas gracias. Matamba, ¿vos qué te pareció, hermano? Creo que esta presentación la hiciste bien. La hiciste bien y seguramente te dé el paso a una silla. Pero familia, hay algo importante que recalcar. Esta presentación te puede dar el paso a una silla, pero la respuesta que me diste es como que... ¿Y después? Claro. ¿Y después? Sí, en la forma del género de, ya sea de, como dijo Bruno Mars, no, pero digamos cuestiones de reggaetón, sí. Sí. Bueno, lo va a tener que descubrir ahí con tu mentor, hermano. Sí, yo creo que para esta silla, sí, pero ya tenés un panorama de acuerdo a lo que, a la pregunta que le hice. Con todo cariño y con todo respeto, fue él nomás el que te está mostrando un poco el abanico, ¿no? Yo creo que Junior, y eso lo estaba hablando con él en su momento del ensayo, y le dije, mira, vamos a hacer un reto porque esta es una canción que se necesita cantar con más voz de pecho, más aguerrido. Entonces le dije, hermano, quiero que me demostres que realmente sos versátil porque él me dice y nos dijo que canta más música latina, más música romántica. Y sí, sí, se pudo moldar, se pudo acoplar a la canción, yo lo disfruté, me gustó mucho como lo hizo porque ahí se nota que él está también entregado y marcando su territorio y marcando su estilo de poder encarar una canción, ya sea una canción en inglés o ya sea una canción romántica, una balada o no sé, o lo que acabamos de ver también. Entonces, querido Junior, yo voy a confiar en vos, ¿vale? Ok, sí. Creo, porque hace tiempo que el Benny ya no nos está mandando artistas, y vos sos uno de los grandes que yo pienso que puede servir para mi equipo. De una vez, la silla número 6 es para ti, mi hermano. Muchas gracias.